Vamos a bailar, vamos a gozarlo, vamos a bailar, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailar, vamos a bailarlo. Manos arriba, vamos a bailarlo, puro pacatero, viene motivando, como las nascanas, lima, viene ya gozando, la chela, chiquita, viene motivando, todos mis cantores, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailarlo Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Vamos a bailarla, vamos a bailarla Vamos a bailarla, vamos a bailarla Es con dos hijos, uno, tres, uno, tres Es otro, pequeñas, un joder Vale, compañita, los lawyers, líder, whatever Los chicos, un joder Vale, chiquilín, el ñoni, el chico ¡No, sí, sí! Vamos a bailarla, vamos a bailarla Vamos a bailarla, vamos a bailarla ¡Vamos a bailarla! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! Dímelo con Pepa, dímelo con Pepa Uno, más, dos, loco, sector, trate, los más chingones El pini, el metro, de pini, el tíder, el puta, el caño, el pollo Fernando, el aje, el flabio, el aves, pedón, el chapiñón El grifo, toda la banda que faltó ¡Súbele, papá, papá! ¡Súbele, papá! ¡Esta noche, qué bonito! Todos los ríos de Tlaxcala Cuatro, papá, martín Peña y un día, dieciséis Peña y un chaparro Y yo y el león Vienen, ven, 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 ven El pueblo, el pavo, el padre Mariano, matín ¡Súbele, papá! ¡Volvemos, sí, señor! Y a mí, próximamente Su suerte aniversario ¡Ahí nos vemos! ¡Súbele, papá! ¡Vieron! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Mira qué bonito! Sonido a la descarga De Rubén Barbosa El ángel de la dinastía Barbosa Con la mano arriba Si eres mi cantero Con la mano arriba Si eres mi cantero Todos mis carnales Todos mis carnales Vamos a bailar Todos mis carnales Vamos a gozar Uno, mi cantero Vienen a gozar Vienen, vienen Vienen unos huevos Buenos zapaditos Setan, cayujo, chaguina El piqui, ping-pong La abuela, el chiquis ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y que se motive la banda! ¡Toda banda, mancatera! Todos mis carnales Todos mis carnales Mani, mancatera Pochito, margosa La tienda, llenita Todas las otras calas Ripa, bien, ripa Viene la paz En cosa De la huya Nectar La chico Manía, cabulilla Nueva pesador En cosa Rojita ¡Viene! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! Toda la cueva de lobo La boca de lobo Ya no se acompaña Y que nos damos Buscando a buenillero Vimos que nos en el cielo Loco en separnate ¡Súbele, papá! ¡Vámonos arriba! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 ¡Máñame la cuesta! ¡Salio! ¡Vámonos, ricos! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Cuánto atrás de la grifa! ¡Viene, viene, tabaco, barbosa! ¡Viene, tabaco, barbosa! ¡Viene, toma, la can! ¡Viene, la que! ¡Viene, las hijas, semis, sabrosas! ¡Mari, morales, ojitos, bonitos! ¡La jazz, la niña, mojita, la ángica, pulida! ¡Guapa! ¡Viene, cabina! ¡Llega el famoso Nenuco! ¡Toda la furia le da! ¡Ándale, mi Nenuco! ¡Sale, sale, viene, ahora! ¡Viene, la hermosa Rojita! ¡Suele! ¡Fue a crecer, Bernardo! ¡Anda con la mano! ¡En Carlos de Sida! ¡Van y cuantoteamos! ¡En todos los chamacos! ¡De Callejón, Santanderos y Señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sonido Manhattan! ¡Súbele, papá! ¡Todos mis cabrales! ¡Todos mis cabrales! ¡Con la mano arriba, si eres margatero! ¡Con la mano arriba, si eres margatero! ¡Tiene, tiene, canchela, chiquita! ¡Tiene, hermosa, nariz! ¡Toda la banda, nueva! ¡Viva! 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 Pon la mano arriba si eres mercandero Pon la mano arriba si eres mercandero Sale, sale Motívate, motívate, motívate Ahora, cumbia, cumbia Tiene que sabor, tiene que sabor Tiene que hamburillas y abuelan el sabor El Chavis, el Insinodero El Duco, los malditos Campitos, el Fosar, Perito Maldito, Benales El Misa, el Irma La Fogo, Manía, el Chino, Terno, Checo El Campe, Chumabos en Cosa La Tena, Chelita, Mochito, Bacota En Cosa, Rojita ¡Guala! ¡Guala! ¡Y que se motiva la banda! Esa noche, en esa casa somos Hoy nos estamos, rusos callejeros Llamamos Gapé, así nos llamamos El Chuy y el Máster La Juana y el Pérez Como Pilar Rossi Viene para el Cotor El Pony, el Chico, el Tocas, el Tocas Al Paco, se posa ¡Guala! 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 ¡Guala la Tascala ¡Guala! ¡Guala! Y el Pifan Pumos de Chalacos Nonico Centan Jerita Hola Escalos de Guamela Viene Vino Picherejo El Chiqui El Chaco Dentro Los finos Crecen Viene Chiquilín Los chicos Con pere Vienen con manitas Pequñas Viene el pichón, chamacos, guine, bochito, famosa ¡Ahora! ¡Ya sabe ver! ¡Suele! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Todos mis generales, todos mis generales Con la mano arriba si quieres marchaquero Con la mano arriba si quieres marchaquero ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! ¡Cumbia! Sonidos activos de ver Suscríbete ¡Cumbia! Damas y caballeros Estamos experimentando fallas técnicas Por favor, conserve la calma Reinicemos sistema Formando sistema de iluminación ¡Cumbia! ¡Cumbia!